buenas noticias para los usuarios de playstation 4 chicos porque tenemos un juegazo gratis que va a estar disponible desde mañana 15 de diciembre al 19 de diciembre por parte de ubisoft así que si quieres saber de qué juego se trata y más detalles quédate hasta el final del vídeo y bueno mi tal creen es que tal como están chicos en el día de hoy les traigo una información importantísima porque tenemos assassin's creed valhalla gratis vale por tiempo limitado y bueno no sabemos si con posibilidad de bug o no pero chicos les voy a mostrar en la playstation store vale porque me parece que ya se puede ir descargando y vamos a tenerlo disponible para jugarlo cuatro días si ven chicos en la playstation store cuando ustedes entran y van a la sección de juegos cuando la sección que dice aquí juegos que son gratis vamos a ir a buscar y pone aquí hacen sin script valhalla vale porque esto ya estuvo gratis en su momento por eso que me sale aquí comprado pero en realidad pues no lo tengo completo y vamos a ver la información aquí ven que pone dice 42 gigabytes se me deja descargarlo aquí de momento pues no pone nada de información acerca de que el periodo de el periodo de prueba gratuito pues no aparece nada aquí pero bueno yo voy a descargar para ver cuánto es que pesaba porque la verdad que no me acuerdo y ahora se los comento ojo chicos porque miran ya se está descargando y nada más y nada menos miren para todo el juego casi 100 gigas una locura total 93 232 gigas y bueno chicos esto es todo el peso necesario para descargar este juego saben que bueno tienen que liberar ese espacio borren el no por si es que tienen mucho y bueno toca esperar hasta mañana 15 de diciembre para que puedan recién jugarlo y como les dije antes acerca del bug pues no tengo ni idea vale me da a mí que no se va a poder buggear porque Ubisoft ya aprendió ya el último juego buggeado fue el Far Cry 6 y yo creo que pues para ahí en adelante ya no va a haber ningún juego que se pueda buggear pero bueno ustedes déjenlo ahí en la biblioteca y si algo pasa como siempre ya saben subir información al canal así que chicos espero que les haya gustado este vídeo dejen su like como siempre apoyen un guaitas son la cara de Leopoldo nos vemos en el próximo vídeo chao chao